Otros temas, el gobierno promete cambios en la justicia y envía tres proyectos de ley a la Asamblea. El primero de ellos tiene que ver con la creación de una comisión de seguimiento a las conclusiones de la cumbre de justicia para erradicar la retardación y la corrupción. Los otros proyectos tienen que ver con la ley de conciliación ciudadana, la modificación de la ley del ejercicio de la abogacía y la modificación del código de procedimiento penal. El pueblo ha planteado sesiones y que se vayan todos. Vamos a dar cumplimiento con estos resultados. Serán a corto, a mediano, a largo plazo. Bueno, ya están anunciando duras sanciones contra jueces fiscales y abogados que contribuyan a hacer lentos los procesos. Es el origen de la retardación de justicia. Las audiencias suspendidas por ausencia de fiscales, de los abogados defensores o querillantes y hasta de los propios jueces hacen que los procesos sean eternos. Por eso, entre los cambios más importantes del gobierno para mejorar el sistema judicial está la introducción de sanciones. El juez que suspenda audiencia será destituido y procesado. La inasistencia del fiscal será causa de reemplazo, conducción con la fuerza pública y o destitución. Defensor que no asista será reemplazado por un defensor público y sancionado disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional. También se prevé la imposición de plazos para los procesos. En el caso de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, el tiempo máximo hasta la sentencia de los agresores debe ser de seis meses. Para crímenes, duración del proceso, un año y podrá extenderse por seis meses. Este es para acabar con la retardación de justicia. Entre los cambios están también la incorporación de la grabación de video como prueba válida para luchar contra la corrupción en el sistema judicial y la creación de la figura del agente encubierto para vigilar la actuación de los operadores de justicia.